6. La oración perfecta. En cada decena de Avemarías, meditamos sobre el sufrimiento, la lucha y el triunfo de Jesús, donde la Virgen estuvo presente para ayudarle a cumplir su misión salvadora. 7. Conversión de los herejes. Existen innumerables testimonios de conversión de personas que no creían en Dios y que, gracias al rezo del Santo Rosario, han vuelto a la Iglesia Católica. 8. Sana el corazón, borra la tristeza del alma y llena de alegría y amor el corazón. 9. Aceptación de la voluntad divina. Nos ayuda a comprender y aceptar, sin cuestionar, las situaciones difíciles de nuestra vida. 10. Regalo de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María, le regalan una rosa y por cada rosario completo, le regalan una corona de rosas. Es importante recalcar que el rosario no es un objeto milagroso para la buena suerte. No obtenemos nada colgándolo en el cuello o en el retrovisor del carro. El Santo Rosario es mucho más que eso. Si pudiéramos ver el poder que tiene en el cielo y en la tierra, no dejaríamos de rezarlo. ¿Y tú a qué hora rezas el rosario? El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Y tú a qué hora rezas el rosario? El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Y tú a qué hora rezas el rosario? El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Y tú a qué hora rezas el rosario? El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Y tú a qué hora reza el rosario? El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Y tú a qué hora reza el rosario?